hola qué tal amigos del punto del cine bienvenidos a una nueva entrega soy Juan Carlos Peralta en esta ocasión voy a hablar sobre una serie que me recomendaron y quiero que todos ustedes la vean porque no se van a arrepentir pero antes si eres nuevo en este canal no te olvides de suscribirte activar la campana de notificaciones y dejarnos un comentario si has visto esta serie o si piensas verla ahora sí te cuento sobre su sinopsis y también mi opinión love dead and robots es una serie antológica animada para adultos que no tiene un género único esta ficción cuenta con géneros como la ciencia ficción la fantasía el terror o la comedia negra con enfoque narrativo atrevido las 18 historias que componen esta serie están llenas de energía de acción y tienen un toque de humor negro entre sus historias nos podemos contar con algunas como una protagonizada por tres robots que se encuentran en un mundo donde la humanidad ha desaparecido por lo que comienzan con un tour turístico por una ciudad post apocalíptica la increíble serie de netflix es una maravilla visual cada uno de los episodios nos cuenta una historia totalmente distinta de una manera muy creativa con una animación sorprendente y con un mensaje muy poderoso el cual sin dudas nos dejará pensando y reflexionando amor muerte robots crea mundos y personajes distintos los cuales nos da el deseo de seguir viendo más de ellos y nos hace pensar que cualquiera de esa historia está más que capacitada para llevarse a la gran pantalla lo más increíble es que quede tan enganchado que me vi las dos temporadas en dos días y es que sus cortometrajes son fascinantes emocionantes y te dejan con las ganas de ver más y más aunque algunos son violentos y fuertes todos te dejan asombrados con la increíble historia y con el deslace tan sorprendente que cada uno tiene definitivamente el loft at and robots es una delicia visual que te hará sumergirte en cada una de sus historias y te dejará con el deseo de seguir viendo más y eso es mi opinión sobre la serie love dead and robots si eres nuevo en este canal no te olvides de suscribirte activar la campana de notificaciones de ganos un buen like y compartir este vídeo también puedes recomendarme alguna serie que quieras que haga un review o una película que te gustaría que de mi opinión ahora sí amigos estuvo con ustedes juan carlos peralta y espero verlos en una próxima